¡Gracias! Gracias. ¿Se puede saber por qué tanto misterio? Perdí algo. ¿Qué cosa? Una llave. Bueno, las llaves y las medias es lo primero que se pierde en una casa. Espero haberla perdido. Pensás que alguien te la robó. Es que... No la veo hace mucho tiempo, no la uso hace mucho tiempo. Es raro. Perdón. ¿Se puede saber que abre esa llave? Todos los secretos de Santa Elena. ¿Los secretos? ¿De qué estamos hablando? De eso. Los secretos de Santa Elena. No perdemos más tiempo, empecemos aún más. No, no, no. No, no. En el cuarto no está. Ya di vuelta todo. No está. De vos... Necesito algo. Acá estoy. ¿Qué necesitas? Que estés atento. Lo estoy. Y lo voy a estar. Me imagino que debe ser bastante delicado para que no me lo hayas contado en el estudio. Eso y muchísimo más.